Música No se puede comparar Se encanta todo el hijo de mamá Llegado, que está muy bueno Y estamos ahí, vamos a disfrutar Espero que a la gente la haya gustado Porque es bastante, más a mí y más a mucha gente Es un legado, la mal Mala, mala, mala Mala, mala Se puso malita, mala La niña Está bien No, 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 no Ya tuve la lleve Y sigo aquí Mala El legado está enterrado En el tronco de una ceiba nida Por eso nací plantado Ya tuve la lleve Y sigo aquí Tiembla, la tierra tiembla Mala 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 H H H love Chuck applause Alipote Vamos, vamos Llegado, Llegado ¿Quién? Llegaron los bambas ¿Otra vez? Y eso es lo que hay Es para que tú lo bailes morena Y que bambam te trae cosas buenas De baileo Soco se hizo para bailar Aquí, bambam Aquí, bambam ¡Gierro! Mira que llegó La que faltaba